Millonarios 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 Fue un triunfo importante, revalidamos a Leonardo Castro, ojalá en la liga siga teniendo la misma efectividad y pues ahí tapamos un poquito de jetas de que Millonarios no mete goles, alguien decía que llevaba cuatro partidos sin anotar y eso no es cierto. Millonarios jugó bien, fue ampliamente superior, por momentos claro, el Crystal Palace también hizo su juego, empezó ganando y pues es obvio, es un equipo de la Premier League, la liga más importante del mundo y Millonarios salió airoso, se ganó un trofeo, gustó, recibió comentarios positivos de toda la prensa en Estados Unidos, en Inglaterra, luego creo que la prueba del roce internacional se cumplió. Ahorita el próximo partido internacional es en Zaragoza, en España, en los próximos días, vamos a jugar contra Alianza Petrolera en Barranca Bermeja, parece que el viaje de Madrid a Zaragoza va a hacerse en tren, cosa que me parece una buena idea, si bien el trayecto es más corto en avión, más rápido, se gasta menos tiempo porque en el tren, primero es el AVE, que es el tren más veloz del mundo, segundo, segundo, es un trayecto que se cubre más o menos en una hora, no hay que hacer filas de seguridad, no hay que hacer el trámite de chequear y después esperar las maletas, y es más cómodo y tiene menos desgaste físico el viaje en tren, el tren más veloz del mundo, más rápido que el tren bala de los chinos y de los japoneses es el AVE español, luego va a ser una buena experiencia y esperamos salir airosos. Millonarios gana un trofeo, muy bonito por demás, por esta copa que se juega en Chicago, que entrará a sumar a los múltiples trofeos que tiene Millonarios, Millonarios también gana cositas, vean, tampoco es que solo Nacional sea el equipo que saca resultados internacionales, jugó Jefferson Lerma, y es un buen jugador, Lerma, por eso está en la selección Colombia, pero no nos hizo daño, y Millonarios pues salió airoso, cosa que nos tiene muy contentos. Por otro lado, pues ya se acerca el 4 de agosto, que es el último plazo para hacer inscripciones de jugadores nuevos, hasta ahora no hay ningún refuerzo confirmado, pero sí hay novedades. Juan Pablo Vargas parece que se va para el Santos en una transacción que según Julián Capera no tiene nada que ver, según César Augusto Londoño sí tiene que ver, qué implicaría el ingreso de un dinero, conservar el 20% de la propiedad del pase de Juan Pablo Vargas, y el regreso de Daniel Ruiz a Millonarios. A mí dicen que Daniel Ruiz, cómo hacen para jugar, si está Cataño o está McAllister, pero Daniel Ruiz puede ser extremo por el lado derecho, y puede acompañar muy bien a Leonardo Castro, apoyado por el otro lado por Cataño, imagínense Cataño, Ruiz y McAllister jugando, con Vázquez y Giraldo atrás, pues muy bien. En la defensa, pues se va Juan Pablo Vargas, es una gran pérdida, pero hay jugadores que lo pueden reemplazar, está Arias, está Murillo, está el mismo Steven Vega y eventualmente está Vanegas, luego no es una posición que quede totalmente al descubierto. Yo no pierdo la esperanza o la expectativa de que de golpe haya otro refuerzo en estos últimos días que faltan, pero si no lo hay, no sería catastrófico. No creo que Millonarios no pueda disputar con lujo esta liga, inclusive ganársela, necesitando traer grandes nombres en este momento. Más bien, estas contrataciones sí quedarían diferidas para el final del año, y estar con una nómina altamente competitiva para disputar la Copa Libertadores 2024. Aunque algunos me van a regañar, probablemente, yo creo que no es necesario traer más refuerzos, no es fundamental. Si vienen, pues bienvenidos, pero no creo que sea absolutamente indispensable para el rendimiento de Millonarios tener más contrataciones en este momento. Lo que viene en la liga, pues hay que empezar a sumar de a tres, ojalá se pudiera ganar en Barranca, es un partido muy difícil por el calor, porque Alianza Petrolera es un equipo duro, y pues nos ha hecho pasar las duras y las maduras en algún momento, pero es un partido que se puede ganar, de hecho se ha ganado en Barranca, no le tengo tanto miedo. Montero, algunos dicen que tuvo responsabilidad en el gol, la verdad no lo vi, pero Montero está en un buen nivel, no creo que haya que lucificarlo en este momento, creo que Millonarios va con la nómina completa a Barranca Bermeja, como debe ser, han tenido unos días de descanso y ya están en Bogotá, y vamos a ver qué pasa con Ginás, todavía no hay novedades, dicen que son un par de semanas más por lo menos, ojalá no sea nada de cuidado, nada grave, ojalá logre estar en forma para los partidos que restan, y ojalá no se vaya, porque perder los dos centrales pues sí sería un poquito doloroso. Bueno, lo importante es que tengamos a Leonardo Castro enchufado, que Fernando Uribe siga recuperando nivel, no veo la necesidad de traer un 9 más, pero hay gente que lo pide, que piden extremos, que piden laterales, yo creo que estamos bien, está Bertel, está lesionado, pero él se recupera pronto, está Perlaza que ha tenido buen rendimiento, Arias ha jugado bien por el lateral, Murillo puede jugar como lateral, está Esprilla también que hizo un buen partido en Chicago, luego no veo la nómina corta que muchos tratan de decir, y por ahí alguien dijo hoy que es que la plata que recibe Millonario se la queda en los directivos, eso no es cierto, Millonario es una sociedad, hay una fiscalía, tiene un accionista, y esos dineros se reflejan en los estados financieros y serán invertidos cuando sea el momento propicio, tampoco hay que malgastar el dinero y con la nómina que ahí está. El Nacional tuvo una recuperación, le pasó por encima a la América de Cali, que para mí es el segundo equipo después de Millonarios, pero bueno, Nacional sacó su resultado contra la América de visitante, y yo creo que ya está con un pie adentro de la siguiente ronda, lo mismo tiene que ser Millonarios frente al Bucaramanga el 10 de agosto, voy a estar en Bogotá, yo creía que era esta semana, pero lo movieron, entonces no voy a rifar la boleta, ya vendrán otras oportunidades de rifar boletas. No siendo más, le mando un saludo a Oliver, le mando un saludo a todos ustedes, al Mítico Azul, y espero regresar a Bogotá el lunes para estar en forma para los próximos partidos. Muchas gracias por todo, Millonarios, va a ser una excelente campaña y puede ser campeón. ¿Saben por qué lo digo? Porque estoy seguro, y cuando yo estoy seguro, rara vez me equivoco. Y si me equivoco, pues, ustedes me corregirán. Yo sé que hay muchos que tienen ganas de verme equivocar, y pues, les agradezco todos sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos pronto. Millonarios, 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 mi vida entera y mi alma te daré a millos, siempre seré bien, mis colores siempre han sido el azul y el blanco por siempre. Millonarios, 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 Lo mejor del mundo es el de Millonarios, con todo el corazón y yo es el mejor. No hay pasión que se compara en el fútbol mejor, cuando rueda el balón, ¡Es hora de Millonarios!